Pedirme, ir a probar para el momento Ir para darte unas caricias, mirarte a la cara Y respirar tu aliento Y no te estés hoy en un mar Y claro quiero ese recuerdo Y quiero llevarlo a mano Y como una escena en mi pensamiento Y quiero llevarlo a mis pies Y yo te entiendo Y solo tu haré las cosas que te caen en tu cama Y no te vas a ver Porque no puedo derrumbar Y final será el silencio De tu amor en el mismo caso Porque no te vas a ver Y yo me he dejado de derrumbar Y no me he dejado de derrumbar Y se quita, se quita, se quita, se quita, se quita Y no te vas a esperar Solo vine a despedir Y se llenó mi sentimiento Y no pude detenerlo Y cuando el corazón no va No se demuestra lo que lleva de todo Y mi sento es un muy distraído Y me lleno de prendes Y yo no soy esa persona Y que solo aparezca en ese momento Y solo me haré feliz Y me haré este momento Y solo tomaré mis cosas Y no quiero saberlo Porque no puedo ver tu cara Y mi final será en silencio Y yo estoy al volver Y que no para mis ojos No querrás saberlo Y no sé que tú no esperabas Pero no lo sé de tu cara Y sé que me siento Y sé que lo siento Y que más esperabas Solo vine a los pedidos Y que más esperabas 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 Gracias.